Yo adivino el parpadeo de las luces Vuelve al primer amor, la vieja calle donde el aconijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me demuelven Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plateando Sentir que es un soco la vida De veinte años no es nada, que febrita mirada Errante en las sombras que lucha y se enoja Vivir con el alma cerrada un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guarda escondida, una esperanza humilde que pueda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plateando Sentir que es un soco la vida Que veinte años no es nada, que febrita mirada Errante en las sombras que lucha y se enoja Vivir con el alma cerrada un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.